Hablamos ahora con don Antonio Manzanares, estuvo aquí hace ya quizás más de un año presentando el alfabeto y aprendiendo también la forma más fácil de aprender sobre todo los chicos jóvenes, los niños y ahora nos trae un nuevo invento que él mismo nos lo va a explicar, le damos la bienvenida y que viene desde Málaga que tiene realmente una paciencia, este señor es que claro para inventar estas cosas como uno es una persona que tenga la paciencia que tiene Antonio yo creo que es imposible bienvenido una vez más a este estudio de televisión, ¿cómo sucede don Antonio? Encantado, muy bien de estar de nuevo aquí Bueno, es que nos dejó usted impresionado con el huevo este El abecedario aboidal, sí, perfecto, sí Fue interesantísimo Sí, realmente fue muy laborioso y de hecho dentro de esa forma aboidal pues se obtiene una a una toda la letra abecedario con lo cual los niños no tienen que desviar su atención nada más que centrarse en él y una a una ahí obteniendo todas las letras que parece más fácil porque realmente la ha ido usted también profesionando, ¿no? Sí Porque podemos mostrarlo, que lo tiene aquí al ladito que la ha ido, la ha puesto ya más centralizado de cual se puede ver muy claramente He realizado uno de los anagramas Enséñalo si quiere a la pantalla, claro Tenemos aquí todo el material de estudio, ¿eh? Y viene a donde le va a suceder esto Bueno, digamos para el inicio de lo que son las letras vocales Ahí tenemos las letras vocales, claramente Las letras vocales, pues entonces ahí están dibujadas y después cuando se ha aprendido pues se intenta de que aquí dentro de esta anagrama se localicen una a una, todas Con lo cual, digamos una especie de revalida entre comillas que hacen los niños cuando ya se saben correctamente todas las letras ¿No? Y sabe usted, tiene usted información de que este método que ya sacó usted hace más de un año, ¿no? Sí, sí, sí ¿Está introduciéndose en escuelas? No, aún no Yo he estado haciendo muchísimas gestiones a través de Bueno, de hecho Está en contacto de nuevo con la Con la RAE La Academia de la Lengua Y me han respondido después de insistir lo que no está escrito Porque me hace el artículo 44 que hablamos Pues, por muy importante ser algo, no te responde Pero Pude conectar con el, digamos, con el jefe de lingüística de allí Entonces me dijo que El motivo de que el abecedario castellano no tuviera metodología didáctica de enseñanza Pues bueno, es un tema en el cual la RAE no interviene para nada Quiere decir, es como decir, cada mestizo tiene su libre y una forma de aprendizaje así, ¿vale? Siempre ha sido de toda la vida Entonces, que esto es una forma muy especial Metodológicamente hablando de que los niños aprendan rápido el abecedario Pero que como ellos no tocan ese tema Si no tocan principalmente el tema gramatical y lingüístico Pero en el tema didáctico no se introduce Entonces, por eso la academia no Pero bueno, pues si se hubieran introducido Pues quizá los niños hubieran aprendido antes Y por ejemplo, ¿y en plan privado de unos padres que se dediquen plenamente a unos niños A lo mejor que tengan más dificultad a la hora de aprender que esté en las librerías, en las imprentas Para que los mismos padres ayuden a los hijos? Sí, de hecho es así Pero parece que hay una especie de tabú Que ellos están supeditados a lo que reciben, digamos, del ministerio El ministerio contacta con la central de ediciones editoriales Y editoras, digamos, y pasan y le trasladan lo último Porque ellos tienen muchas personas especializadas en el tema de la educación Pero bueno, que el tema se está moviendo y usted no deja que eso se vuelva No, 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 en absoluto Porque con el cadastro que usted tiene, de verdad que es que no deja pasar una Me he puesto en contacto también con el ministerio de educación, cultura y deporte Y me han mandado un escrito en el cual, vamos, eso es un referendo extraordinario Sobre mi trabajo porque me ha dado una tranquilidad impresionante Y me lo ha vuelto a... Lo que, digamos, la Real Academia me ha dicho por un lado de forma indirecta Esto me lo ha escrito y lo tengo escrito Y porque, por ejemplo, es un trabajo de cuánto tiempo usted investigando, indagando Hasta llegar a esta conclusión, ¿no? Por supuesto, porque después también mi segunda gran sorpresa Que en principio no iba a los tiros, digamos, por ahí Es que también, utilizando el mismo sistema ovoidal He podido que los niños aprendan los números enteros naturales Del 0 al 9 Pero uno de ellos que son precisamente todos los que están aquí metidos De verdad que se ve muy fácil Porque a través de... Los chiquillos se fijan más en la forma o vida, que es un huevo Y ahí se ve claramente... Todos, 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 todos los números se aprenden Yo desde primera hora que lo vi me pareció algo increíble Bueno, el micro se ha caído con él, con lo de esto Pero bueno, se pone rápido y ya está Y vamos ahora con el tema novedoso El otro invento que se ha sacado el señor Antonio Y que nosotros pues nos complace mucho poderlo presentar aquí Para nuestra querida audiencia Y es que realmente que a lo mejor, bueno, pues ya parece que está todo inventado Y que hay un alfabeto para los invidentes Para las personas que no ven Y que, bueno, pues siempre hay algo nuevo que inventar Y el señor Antonio lo trae aquí en primicia Antonio, ¿en qué consiste este alfabeto para invidentes? Bueno, la verdad es que tal como me ocurrió con la intriga que tenía con el sistema del abecedario castellano Me introduje a ver cuántos, digamos, inventos en paralelo Se habían creado para realizar el sistema Braille O que sea un plano competitivo Mi sorpresa fue en mayúscula Que no se ha realizado en la historia Desde el año 1815 hasta ahora En 200 años No se ha realizado absolutamente nada Absolutamente nada en favor del invidente Entonces yo digo, Suga A ver, qué idea, qué consigue A ver, qué pienso Entonces recordé que el juego del dominó Consta de 28 fichas Nuestro abecedario castellano tiene 27 Aunque en el de 2010 teníamos la L doble Que era considerada también como la ETA era 28 Entonces digo, bueno, voy a quitar el 1 doble Lo voy a dejar un ladito Después lo utilizaré más adelante en otras cosas Y eso, una interrupción Utilizando la ñ también Porque no sé si me habían quitado la ñ Pues entonces la ñ No, no, sí, también Sí, también, también Sin ningún problema Porque, por ejemplo El 5, 2, la letra M 5, 3, la letra N Y 5, 4 A ver, cójalo en la mano Y nos lo explica Que no entendamos Porque, a ver No, mire, aquí mismo lo podemos Bueno, ahí se entiende mejor Aquí lo podemos ver Porque, por ejemplo Tenemos el 5, 2, 5, 3, 5, 4 5, 3, 5, 4 Aquí está El 5 cuadro Esta sería la ñ La ñ Y la tenemos ahí detrás Que corresponde al número 16 En el orden de lo que es el alfabeto Entonces Como yo he trasladado Digamos Digamos La ficha del dominó A cada letra abecedario Entonces Si vemos aquí Tenemos La primera ficha Que es la blanca doble Que corresponde a la letra A La letra A Perfecto Y ahí tiene un 1 Porque es el número 1 En su orden A la 27 Perfecto Y bueno Que tenemos que explicar Que esto tiene un relieve Para poder Parcarlo con la yema del dedo Estáctil Estáctil Sí Entonces Pues lo primero que realicé Es adaptarle A cada A cada vocal Pues adaptarle una ficha Y que sea fácil de recordar Por ejemplo Esta letra Esta Es la letra E La letra I Las vocales Exactamente Y una vez que ya Tenemos las vocales Porque prácticamente En el 50% De cada palabra Siempre existe una vocal Y una consonante Etcétera Pues prácticamente Es un gran avance A la hora de escribir Y Después a continuación Como ya hemos terminado aquí Con el 4 Blanca La siguiente letra B Que es la letra B Es el 5 Blanca 6 Blanca 6 1 6 2 7 3 Así hasta el final Bien Esto Digamos ¿Cómo podría aprender Los evidentes? Pues la verdad Lo que sí He descubierto Un sistema Que vale tanto Para lo evidente Como para nosotros mismos Porque nos podemos Comunicar a través de email Utilizando simplemente Nada más Que la línea del teclado Donde están los dígitos Ahí del 0 al 9 Están los dígitos Entonces En cada uno de esos números Desde esas teclas Pues hay unos puntos Táctiles Que va indicando Cual es el 0 El 1 El 2 Ese Y así se aprende Y entonces simplemente El invidente Pone sus manos Encima De ese teclado Y cada dos números Cada dos números Significa una letra Imagínate que dice Hola Antonio Pues hola La letra 6 6, 4 Y la letra H Nos vamos aquí 1, 2, 3, 6 6, 5 6, 4 Y ahí está La letra H Entonces La letra O La letra O El 3, 0 1, 2 ¿Dónde está el 3, 0? Aquí Nos vamos aquí La letra O Ahí está La letra L El 5, 1 ¿Dónde está el 5, 1? Pues lo buscamos 5, 1 La letra L Aquí está Y por último La letra A Pues el 0, 0 Y ese método ¿Ya lo ha presentado usted ya Las instituciones O en sitios? Sí, yo Yo por donde voy Lo voy diciendo Y explicando Y en todas las televisiones Que está de Málaga De Fundador La de Torremolino Entonces Lo explico lo mismo Y claro Y incluso esto Ya llega ya A practicarlo en el Facebook ¿Por qué? Porque yo digo Hola Antonio ¿Cómo te encuentras? Mañana no tengo en Italia Entonces Yo voy sustituyendo Lo que es Cada letra Del abecedario Por un doble número Y automáticamente Voy mandando Escribiendo un mensaje Ese mensaje Por ejemplo Antes como estaba hablando Del invidente Cuando se pone a tecleta Pues simplemente Va marcando Dos números Dejando un espacio Dos números Un espacio Y cuando termina Una palabra Deja el doble espacio Vuelve a seguir Escribiendo Sustituyendo Lo que es la letra Por un número Y cuando Manda el mensaje Pues lo recibe En casa Del amigo Quien sea Y dice Oye Que tiene aquí Un mensaje Dímelo Pues mira De 643051 Dice aquí Nada más que se ve Número Dice tú Dímelo Y él mentalmente Supuestamente Va aprendiendo Una vez que se ha estudiado Esto que es muy fácil Pues dice Me está diciendo esto Y de esa forma Se comunica Pero es que después Una vez que se ha aprendido El alfabeto más Es que Si en la calle En la calle Dos personas Quieren comunicarse De forma numeral Pues empiezan hablando Con números Los números estos Que equivalen a letras Con lo cual Está hablando Un mensaje Y en los que Personas que hay alrededor No se enteran Claro Si también Eso hay mensajes Que se tiene con el teléfono Que sí Que es con números Sabe que la letra Pues tiene su número Y va Por supuesto Entonces por eso decía Que era beneficioso Para los invidentes Y para todo Todo el que quiera Digamos Transmite un mensaje En que esto gráfico Por decirlo de alguna forma Con lo cual Pues la verdad Es muy 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 Tendido Bueno también tiene una cosa Plateada Que veíamos Como la letra Queda más grande Pero que el sistema Ahora mismo De Sí De los invidentes Es que nos ha reído Todas las cosas Aquí Para que veamos Todo su trabajo Que está muy bien Sí Porque es que Tiene que un esfuerzo Esto Aquí está Entonces Digamos aquí Digamos Está Trabajado Ya Utilizando La ficha Cada ficha Por detrás Ha estado Marcada Y al Reventar Digamos Lo que es La 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 cartulina Pues va saliendo Esos Gultitos Aquí pone Nuevo Aquí alfabeto Imán Quiere decir Que es una segunda forma De braille Por decirlo De alguna forma Porque es táctil Pero que también Tiene la doble ventaja De que También las personas Que no son invidentes También pueden hacerlo Porque por ejemplo Hace unos días Pues fue La comunión De mi nieta Y cogí Le hice Pues le puse Su nombre Y le hice Una cartulina Así muy bonita Y digo Mira esto Le puse su nombre Y es de su hermana Y digo Mira que cosa más bonita Esto Esto es único Con el mundo Esto no lo ha hecho nadie Absolutamente nadie Y lo que yo tengo aquí Es lo mismo Esto es como Si fueras en la Biblia Es una cosa Única en el mundo Porque es lo único No existe dos piezas Iguales como esta ¿Verdad? Es una maravilla De tu vestimenta Vamos Esperamos Que tenga aceptación También Y lo vayan Poniendo Las escuelas Y este también Y verás De hecho por Antonio En todas estas fichas Las fichas táctiles Para que Invidente A la hora De De trabajar Y de jugar dominó Pues Porque antes Tiene la yema Tenía que introducir Dentro de unas Concavidades que tiene Con lo cual Siempre es más difícil Que al tacto Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, cuatro Uno, o sea Está yendo clarísimo Y aquí verás Que Si se fija un poquito Bien En la cámara Pues la diferencia Que puede ver De esta ficha Con esta Entonces Las dos tienen perlitas Pero Esta por ejemplo Aquí en el centro Tiene un puntito Que generalmente Es lo que lleva El dominó Aquí en el centro Y esta no lo lleva Las dos Como digo Tienen Estas perlitas táctiles Pero A la hora De aplicarlo En el abecedario Estas Fichas Que tiene este punto Son consideradas Letras mayúsculas O sea Cuando toquen ya Que en el centro Hay un puntito Y ya sabe Que hay mayúsculas Y esta Es minúsculas Porque verás Que no tiene No tiene ese punto Por ejemplo La letra Que letra Bueno Tenemos el número Por relacionado Con el nombre Número Exactamente Y entonces ¿Qué pasa? Que coge Empieza un nombre Hola Pues coge La del 64 Y a continuación Pues se va a la caja De donde se encuentra La minúscula Y de ahí coge toda Hasta que termina Punte seguido Vuelve a coger Una mayúscula Entonces Todo esto Ya lo tengo yo Ya dibujado En borrador Y lo estoy llevando Poco a poco A digamos Al tablero Y entonces Eso va a ser Unos cajetines En los cuales Habrá un cajetín En el cual Estén todas Las letras mayúsculas Otro cajetín En el cual Evidente Tenga Todas las letras Minúsculas Después de bajo Todas las bocas Todas las vocales Mayúsculas Que lleven acento Acentuada Aquí La minúscula Es igual Si no 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 Lo tengo todo dibujado Dibujado Y vamos Y después entonces Debajo Tengo Digamos claro Porque si ahora Nos ponemos a escribir Con esto Resulta Que a la primera de cambio Aquí solamente Hay una Y una O Pero si Necesito repetir La A No tengo Entonces Tengo también Otro cajetín Con todas Esas vocales Y tengo Unas letras Madres En la cual Cada una De esas letras Madres Contienen Por ejemplo De la A A la G Todas esas letras Que también Me va a hacer falta Cuando escriba Porque me dicen Me falta La G La H La P Y tengo otro Cajetín aquí Tanto mayúsculas Como minúsculas Después otro Cajetín en el centro Donde van todos los signos Que se necesita Para escribir Debajo Los números enteros Naturales Y por último Los números romanos Con lo cual Si la persona Que se pone A escribir De forma táctica No puede decir Que le falta nada Porque lo tiene Todo en su mesa Coge de aquí Coge de aquí Coge de aquí Y le voy a preguntar Antonio Bueno es una pregunta Que le he hecho Antes fuera de cámara Pero claro Usted ha hablado Ya me decía Con la ONCE Si 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 Y cuál ha sido La respuesta No no Muy buena Impresionante Y que todo lo que Se sea trabajada En favor de los discapacitados Fenomenal y tal Y que me iba Me pone en contacto De hecho me pusieron En contacto Con la comisión Braille Y entonces A través del email Pues Se lo hice saber Me transmitieron Su respuesta También exactamente Muy favorable Y tal Lo que pasa Que ahora Decían que estaban Ellos Profundizando Dentro del sistema Braille Porque realmente Es que Ya entera toda la vida Son 200 años Y yo he creado Un blog Se llama Invidente Man Blogspot.com Y ahí he metido Todo lo que es El abecedario Y el plano comparativo Con el sistema Braille Para que vea Si le merece la pena Una cosa O la otra Porque a pregunta mía De saber Que número de invidente Había en Málaga Y la provincia ¿Y cuál es la cifra? Pues la verdad No son muchos Pero después La sorpresa Viene a continuación Porque Me habló De 1700 y pico De número de invidente En Málaga Y provincia Y entonces Ya la pregunta Del millón ¿Y cuántos saben Y conocen El braille? Dice Sobre un 5% Con lo cual 100 y pico De personas Que llevamos 200 años Con el baile Y que Los pobrecitos No lo sepan Entonces Por eso Me volqué Sobre este sistema Mucho más fácil Porque digo Yo sé que Dentro de invidente Habrán personas Pudientes Adineradas Que van a clase Que van a esas máquinas Sofisticadas Y toda la historia Digo Pero Pero en cambio Las personas Que no pueden Y esto es asequible Cualquiera Porque en cualquiera Tienen que hacer Un ordenador Y se puede transmitir Que eso La once No existe O sea A través de ese De un ordenador Y utilizando solamente El teclado De los dígitos Pero es que Nosotros mismos Si no queremos Escribir De forma Como está habitual Utilizando todo el teclado Simplemente Utilizando nada más Que los números Marca dos números En la letra Dos números En la letra Dos números En la letra Y automáticamente Está mandando un mensaje Y ni te equivocas En los acentos Ni en la esto O sea Es rapidísimo Es increíble Antonio Como para la persona Que esté viendo este espacio Y se quiera poner en contacto Con usted Para más información Porque le ella Interesaba Si bueno Puede llevarlo A alguna escuela Y tal Como hay que ponerse en contacto Con usted Bueno Realmente Yo todavía Escuela no he podido Crear Porque digamos Antes tengo yo Que hablar con Las autoridades Y todos los Los organismos Oficiales Que competan Al tema este Porque Incluso el Estado Lo único que existe Para los invidentes Es la ONCE Y en todos los productos Ya están introduciéndolos En una serie de puntitos Indicándoles Cómo se llama Y qué contiene Y toda la historia Y demás Pero Pero yo tengo mi blog Y precisamente Aquí a la espalda Lo he introducido Se llama Invidente Man Entonces ¿Por qué no se han contactado con usted? Sí Simplemente que entre aquí en la página Como yo ahí tengo mi email Pues mi correo Perfectamente Todo lo que necesiten Tenemos ahí toda la información De primera mano Que es por el inventor creador Y que nos ha encantado Una vez más De poderlo saludar La verdad que me debe muchísimo Mucho éxito Y que ayude a muchas personas Que de lo que se trata De ayudar a muchas personas Y que puedan Comunicarse A través de este método Que parece muy fácil Así que Enhorabuena Antonio Lo felicito Gracias Yo quisiera regalarle Pues este Este Pequeño Librito Que he confeccionado De hecho Una dedicatoria Muchísimas gracias Y que lo tenga Como recuerdo Y verá que Estoy en fase De De hacer otra cosa Ya Con toda la Muestra aquí a la cámara Para que lo vea Que me ha dedicado El de Antonio Y que yo se lo agradezco Porque siempre es tan cordial Y que trabaja tanto Para ayudar a los demás Que es increíble Enhorabuena una vez más Felicidades Muchísimas gracias Y que me te gusta el día De todo lo que invento Muchas gracias Antonio Muchas gracias Gracias Gracias